Hola a todos, bienvenidos al canal de MemoriaValTV. Bien, en el vídeo de hoy os vamos a hablar de lo último en sistemas de protección para dispositivos móviles. En este caso, os vamos a hablar de la funda Jet para iPhone 4, del fabricante americano Casemate. Como sabéis y conocéis, bueno, pues Casemate es uno de los fabricantes más importantes en sistemas de protección para dispositivos móviles. Y bueno, en este caso nos ofrecen este modelo que acaba de salir muy recientemente al mercado, que es el modelo Jet. Que como vamos a ver, pues es un modelo que, bueno, está fabricado en aluminio anodizado, con una aleación de aluminio anodizado. Y bueno, básicamente también tiene como característica principal que cubre, como veis aquí en la foto, todas las esquinas y todo el perímetro del teléfono. Y además tiene un biselado, un reborde, biselado, con la finalidad de que ante posibles golpes en nuestro móvil, digamos, caigan en esta posición, en esta posición, con esta, pues estos biseles, estos rebordes, que no sé si se apreciará en el vídeo, lo que hacen es que el golpe no impacte directamente en la pantalla del iPhone 4, que como sabéis es muy frágil, ¿vale? Con lo cual tenemos esa protección extra, ¿vale? Bien, esta funda, mejor dicho carcasa, como veis asegura, es tipo bumper y asegura todo el perímetro de vuestro iPhone, todas las esquinas. Tenemos las aberturas libres para los controles de volumen, el mute, las interfaces de carga, micrófono, altavoz, etc. ¿Vale? Tenemos aquí, fijaros, sobreimpreso el motivo del logo del fabricante, CaseMate. Y bueno, pues ya veis, es un material, es aluminio nodizado, es una aleación. Y bueno, esta funda, modelo Jet, viene con un kit de montaje muy sencillo, que os vamos a explicar ahora cómo se monta y cómo quedaría. Y también con un kit de protección, que bueno, está formado por un protector de pantalla, una tarjeta aplicadora para eliminar las burbujas, y una toallita de microfibra, ¿vale? Bien, estamos aquí de nuevo. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a proceder al desmontaje de la carcasa y al montaje, ¿vale? Antes de nada, se nos ha olvidado decirlo en la primera parte del vídeo, deciros que el modelo Jet de CaseMate es únicamente, exclusivamente, compatible con el iPhone 4. No sirve para el 4S, ¿vale? Al menos este modelo, ¿por qué? Porque si recordáis, como hemos dicho antes, en vídeos anteriores, la principal diferencia física entre el iPhone 4 y el 4S es el botón de mute, ¿vale? El botón de mute, este botón. ¿Qué diferencia hay? Pues básicamente que en el 4S, los amigos de Apple lo que han hecho ha sido bajar este botón un par de milímetros hacia abajo, ¿vale? Con lo cual, pues este modelo en concreto, que fijaros tiene las alturas a medida para el iPhone 4, no serviría para el 4S, ¿vale? Bien dicho esto, lo que vamos a hacer es, primero vamos a desmontar la carcasa, que está formada por dos piezas, una superior y otra inferior. Vamos a quitar los tornillos. Los guardamos bien, fijaros que son piezas muy, muy pequeñitas, ¿vale? Entonces, pues nada, las quitamos despacito, con el kit que nos incluye CaseMate en el modelo Jet, ¿vale? Y deciros, básicamente, bueno, aquí tenemos las piezas, que si no os sale la primera, no os esperéis, porque no es complicado montarla, pero bueno, realmente la primera no sale, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos las dos piezas. Vamos a dejarlas aquí. Estos botones, estos tornillos, los dejamos ahí, y bien. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con la pieza inferior, ¿vale? Con la pieza inferior. Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a colocar el botón de Mute, que es el principal, ¿vale? Lo colocaremos aquí, y una vez que colocamos el botón de Mute, lo colocaremos, el iPhone en la parte inferior, colocaremos los botones de volumen y la tecla de Power, ¿vale? Bien, vamos allá. ¡Gracias! 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 Bien, pues ya tendríamos la carcasa, el bumper, el modelo Jet, colocado en el iPhone 4 perfectamente. Fijaros cómo queda. La verdad es que es muy bonita. Es un tacto de, como hemos dicho antes, aluminio anodizado. Fijaros que tiene un reborde, ¿vale? Que su función es que si el teléfono se nos queda así, pues no golpee en el cristal, ¿vale? Bien, pues vamos a comprobar los botones. Botón de Power, perfectamente, se enciende, ¿vale? Los botones de volumen, vamos a ver que respondan perfectamente. Eso es, son muy suaves, responden muy bien. Y eso, que son metálicos, ¿vale? Y el botón de muteado, vamos a ver. Perfecto, ¿eh? Fijaros. Responde perfectamente. Bien, pues ya veis que es muy sencillo de montar y, bueno, realmente el teléfono, pues, la estética queda muy bien, muy lograda. En línea de lo que Casemade nos tiene acostumbrados. Y, bueno, pues, realmente, cuando os canséis de ella o queráis desensamblarlo, simplemente, ya sabéis, quitamos los dos botones, quitamos esta parte y desensamblamos la calcasa. Bien, pues hasta aquí esto es todo y muchas gracias por ver este vídeo. ¡Gracias!